Yo me puse muy preocupada porque yo lo quería mucho y como me platicaron que la enfermedad de los bebés recién nacidos no es así como la de nosotros, me puse muy nerviosa porque yo lo quería, porque lo quiero mucho y porque es muy lindo y... Demostrando fuertes deseos de vivir, a pesar de su condición y con el tiempo en contra, el bebé Leonardo Melo, a sus cuatro meses, ya sostiene el biberón, juega con sus hermanitas que lo adoran y sus ojos bivarachos y su sonrisa única nos invitan a reflexionar en la esperanza que existe para él, si junto con su familia lo ayudamos a lograrlo. Siempre le pongo un juguetito pero no lo toco, nomás lo ve y después lo ve y es sueldo ehhh, así es como se ve, es como grande y tú ya lo has visto, y después le enseño a un juguete mío que es de pilas y entonces empieza a hablar y ehhh. El nacimiento de un hijo siempre es motivo de felicidad, alegría e ilusión para toda la familia, sobre todo cuando ya se tienen dos hermosas niñas, entonces toda la emoción se intensifica con el nacimiento de un tercer hijo. Se trata de un hermoso bebé que quiere vivir y recibir todo el cariño y el amor de su familia. Nosotros somos cinco miembros, los Melo Zabag, es mi esposa Reina, Reina Zabag. En el 2007 nació mi hija Michelle, una niña inteligente, noble, una magnífica hija. Una magnífica hija. Con ella hemos aprendido, hemos tenido errores, como todos los papás. En el 2011 nació Paulina, que como te dije hace rato, es un torbellino, pero con un corazón grandísimo, grandísimo. Y pues ahora nació Leonardo, que igual que mis otras dos hijas tiene el mismo amor de su papá y de su mamá. O sea, tratamos de siempre, y es algo que fíjate que tiene mi esposa. Ella siempre quiere tenernos juntos. Es una cualidad impresionante esa que tiene ella, de que siempre a todos lados vamos juntos. O sea, es algo que siempre ella ve por nosotros y ve que siempre estemos juntos. Orgulloso de su familia, Leonardo Nicolás Melo Carranza asegura que seguirá buscando la manera para lograr que su pequeño hijo, Leonardo Ramón, salga adelante. Él está consciente de que conseguir los recursos para la operación de corazón que su hijo necesita no será fácil. Sin embargo, confía en la solidaridad y en el apoyo de los amigos. Le pido a todo Hermosillo y a la gente de Tijuana, que tengo buenísimos amigos en Tijuana, en Mexicali, que también tengo muy buenos amigos. Y en cada una de las ciudades del estado, que también tengo muchísimos amigos también, que nos apoyen. La cirugía de Leonardo está programada para el día 24 de octubre y la única opción que existe en el mundo la realizan dos cirujanos especializados en operar a bebés con el tipo de padecimiento de Leonardo, situación que se complica debido a que se trata del hospital del niño en Boston. El padre detalló que los médicos determinaron que la operación debe ser realizada lo antes posible y es requisito indispensable que el dinero se pague al hospital el día 6 de octubre. Sin embargo, la familia del pequeño Leonardo aún no logra juntar el dinero que se requiere y por eso solicitan el apoyo de la comunidad y de todas las personas que vean este mensaje. Y quiero que den un granito de arena para ayudarlo a vivir y yo quiero que siga viviendo para que podamos seguir felices y cuando tengamos el dinero. Y yo quisiera tocar su corazón para que ellos, ustedes, puedan ayudarnos. Me gustaría contarles historias, o sea, historias de cuando nació, cuando se enfermó. Si usted puede y desea apoyar a la familia Melo Zabac para que su hijo Leonardo tenga una esperanza de vida, se pueden realizar donaciones a través de la página de internet GoFundMe, o bien, si usted quiere, puede hacer una donación a cualquiera de las siguientes cuentas bancarias a nombre del señor Leonardo Nicolás Melo Carranza. Las cuentas son Banamex, HSBC y Santander, donde todo lo que se recaude va directo para la operación del menor. Mi familia me gusta porque mi papá me... Mi papá me gusta porque siempre estudia conmigo, mi mamá porque es muy linda, mi hermanita porque es muy graciosa y mi hermano porque siempre sonríe conmigo. Con imágenes de Ernesto Lugo, para elimparcial.com, Beatriz González. ¡Gracias!